Dentro de las actividades del XV Festival Internacional de Cine de Morelia, Guillermo del Toro presentó su reciente largometraje, La Forma del Agua. Puede ser padre-hijo, puede ser hermanos, puede ser amor romántico, lo que sea, pero lo que hay que tener cuidado es el amor romántico de novela, en el que todo acaba en la boda, no, 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 todo empieza en la boda, ¿sí? Que es una declaración de amor al amor y de amor al cine, ¿sí? Al amor en general, te lo digo, porque sí es importante. La filmé de manera, mi trabajo con la cámara, mi trabajo con la música, mi trabajo con los actores, remite mucho a un cine clásico, ¿sí? Está filmada como un musical, aun cuando no canten o bailen, la cámara y los actores están haciendo una coreografía hermosa, muy cercana al musical por esto, porque es una película que tiene hambre de cine. Durante esta presentación, el cineasta mexicano aseguró que el mayor premio que puede obtener es que su película exista, más allá de poder ganar o no el Oscar el próximo año. Yo soy un devoto a un género que manejo de manera muy poco convencional, pero es el fantástico, y es un género que conlleva expectativas buenas y expectativas malas. Pues yo estoy muy acostumbrado a que a veces sucede y a veces no. Yo no le pido permiso a nadie para hacer las películas, las hago cuando puedo, y al mismo tiempo no espero que tengan una carrera en una película normal. La película ha tenido muy bonita aceptación, es una película que viene del corazón al corazón, y ya nada más de ello, pues es un volado con diez monedas al aire. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.